Y en este segundo Domingo de Adviento vamos a imitar a los pastores en su servicio alegre. Los pastores fueron llamados cuando ya estaban descansando, los despertaron, les sacaron de su comodidad, les sacaron de aquello que ellos querían hacer, pero sabían que tenían que servir con alegría y por eso fueron presurosos, no quejándose, no lamentándose, no diciendo que cómo es posible, sino con una gran alegría porque los estaban llamando a servir nada más y nada menos que al rey de los siglos, a Dios mismo, aunque desde el punto de vista humano se veía simplemente como un niño indefenso. Sin duda también Dios nos invita a nosotros a vivir ese servicio con mucha alegría, sirviéndolo a él a través de nuestros hermanos, de los más próximos. No pensemos en irnos de misiones a África, pensemos en los hermanos que tenemos a nuestro lado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y sirvámoslos con alegría. ¿Qué harían los pastores para esas personas con las que vives tú? ¿Cómo les servirían? ¿Cómo se entregarían? Busca en esta semana tener esos actos de servicio alegre y sin duda el Espíritu Santo va a ir preparando en tu corazón ese nacimiento para que Jesús venga con toda la alegría y con toda la fuerza de su amor. Soy el Paradolfo, recen por mí y ahora soy por ustedes. Bendiciones.